Gracias por su presencia esta mañana, saludo a todos los chihuahuenses en este día. Si me permiten dar estas palabras, lamentamos profundamente el deceso del policía segundo Roberto Carlos Rivero Chacol, oficial de nuestra policía municipal, con más de 11 años de servicio ejemplar, quien perdiera la vida y cumplimiento de su deber en una cobarde agresión a manos de criminales en la lucha diaria por hacer de Chihuahua una comunidad más segura. Hemos perdido un valioso elemento de nuestra corporación, a un hombre dedicado a servir y a proteger a los chihuahuenses, a un padre de familia, esposo, hijo y hermano que dedicó su vida a protegernos. Quiero expresarle a su familia mi más sentido pésame, nuestro profundo respeto y solidaridad. Estamos ya cercanos a ellos. Quiero confirmarles que cuentan con nosotros para enfrentar este momento y recibirán todo el apoyo posible. En cuanto a la gente que le acompañaba y fue herido en la agresión de anoche, ya fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa. Se encuentra en condición estable y en recuperación. Anoche estuve con la familia y estamos atendiendo muy de cerca sus necesidades y la evolución de su salud. Asimismo, les informo que en las primeras horas de este día y gracias a la información recabada a través de la plataforma Escudo y la coordinación con la Fiscalía, se logró la detención de los presuntos responsables. Los detenidos ya han sido puestos a disposición. Para respetar el debido proceso, conforme avance la investigación, les seguiremos informando. A nuestros hermanos y hermanas policías, los abrazo y les reitero todo el apoyo y la decisión de seguir luchando juntos. Les agradezco su determinación por seguir trabajando por la tranquilidad de todos. Sé que cuento con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Ustedes y sus familias también cuentan con nosotros siempre. A los chihuahuenses de bien les digo que debemos de abrazarnos, que debemos de seguir cuidándonos unos a otros hoy más que nunca, confiar en el trabajo de nuestros policías, pues es por su decisión de protegernos que exponen y ofrecen su vida en todo momento. Les pido a todos los chihuahuenses de bien todo el respaldo a esta corporación, a nuestros policías, policías que están dedicados a servir y protegernos a todos y que sobre todo están dando resultados. Hoy más que nunca, Chihuahua nos necesita unión. Defendámonos juntos, defendamos juntos nuestra casa común. Si me permite cederle la palabra al director de seguridad pública para que nos comparta que parte de los hechos.